¡Suscríbete al canal! El tiro federal de Bahía Blanca a Belgrano de Santa Rosa fue goleada 3 a 0. Quinta derrota consecutiva para el equipo de Patricio McAllister. Franco Leffiñir a los 8 minutos del complemento ponía en ventaja desde el punto penal a tiro federal. Impresionante la caída y el bajón que está teniendo Belgrano de Santa Rosa. Vemos ahora el segundo gol de tiro federal de Bahía Blanca. Nicolás Treco aparecía frente a un arquero de Belgrano muy adelantado. Definía de esta manera el jugador de tiro federal y marcaba el 2 a 0. Y luego a los 36 minutos a 9 del final otra vez de penal el número 8, Franco Leffiñir. Ponía en ventaja, 47 minutos perdón, ya tiempo cumplido. Ponía en ventaja nuevamente y se concretaba cifras definitivas. Fue la goleada 3 a 0 de tiro federal que de esta manera llegó a su segunda victoria consecutiva. Nos vamos ahora a Mar del Plata donde Alvarado, el torito, perdió nuevamente en su estadio. No se puede hacer fuerte. Este gol fue de César Cocha a los 16 del segundo tiempo para Ferro de Pico que se posiciona muy bien en la tabla de la zona 1. Y hay que recordar que el técnico Luis Nicoletti dejó de ser justamente entrenador de Alvarado. Por la zona número 2, Esportivo Las Parejas derrotó a Juventud Unida de San Luis. Ramiro Maldonado al minuto del complemento era quien marcaba el tanto para el equipo de Diego Ollarbide. Luego a los 15 minutos del segundo tiempo también Sebastián Alende ampliaba la ventaja. Ponía 2 a 0 a Las Parejas. Pero a los 35 minutos, 20 minutos después de la concreción del segundo gol de Las Parejas, llegaba Bruno Sepúlveda para poner el descuento para Juventud Unida de San Luis. El equipo de Pedro de Chat igualmente terminó cayendo ante Las Parejas. Nos vamos ahora a Morteros donde 9 de julio empató 0 a 0 con defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Este es el cuarto empate en la temporada para el conjunto de Morteros que está todavía en el fondo de la tabla con tiro federal de Rosario. Ambos con 7 puntos. Después del empate sin goles entre el 9 de Morteros y defensores de Belgrano de Villa Ramallo, nos vamos a ir a otro empate sin goles. Esta vez en la localidad bonaerense de Chivilcoy. Fue empate 0 a 0 entre Independiente y Deportivo Maipú. El rojo del Chivilcoy mantiene su invicto en casa. En 4 presentaciones ganó 2 y empató 2. Maipú se mantiene como escolta del líder Talleres con 16 puntos a 7 del equipo cordobés. Y en el próximo partido viene el clásico Maipú contra Gutiérrez. Nos vamos ahora al partido que jugó y ganó. Tiro federal contra Unión de Villa Krause. El Tigre, como dice el Zócalo, le ganó. Le cortó la racha al azul con gol de Diego Díaz a los 25 del segundo tiempo. Fue 1 a 0. Luego, pasando a la zona número 3, Gimnasia de Concepción del Uruguay le dio otro golpe a Textil Mandillú al minuto del complemento. Gonzalo Sosa ponía en ventaja a Gimnasia de Concepción. Hay que recordar que después de esta derrota se fue Cravero de la dirección técnica de Textil Mandillú. Buena victoria para Gimnasia de Concepción. Nos vamos ahora al partido entre Vélez y Sol de América. Empezaba ganando Sol de América con este gol de Oscar Píriz a los 20 del segundo tiempo. Vamos a ver la repetición nuevamente del tanto que a los 20 minutos convertía a Píriz para poner en ventaja al equipo formaseño de Oscar Gómez. Después a los 35 minutos iba a llegar el gol para Vélez en contra. Diego Villalba era quien decretaba el empate parcial 1 a 1. A los 35 minutos así se ponía el marcador igualado. Mala fortuna para Diego Villalba. Pero casi en el final del partido iba a aparecer para Sol de América José Romero que de esta manera y solo frente al arquero marcaba el gol de la victoria para Sol de América Romero a los 48 sobre el final del partido. Y después de este encuentro nos vamos ahora a Sunchales porque Libertad recibía a Chaco Forever en el segundo tiempo. Ya a los 12 minutos Hugo Góngora ponía en ventaja a Libertad al equipo de Gustavo Barraza. Le dio un duro golpe a Chaco Forever. Se ponía en ventaja de esta manera con el tanto de Góngora a los 12 del complemento. Apenas 4 minutos más tarde iba a aparecer el empate para Chaco Forever mientras estamos viendo todavía la repetición del gol de Góngora. Vamos a ver ahora el empate para Chaco Forever. Tras este centro desde la izquierda pelota parada aparecía Ailapán. Rodrigo Ailapán que a los 16 minutos, 4 minutos más tarde marcaba el empate para Chaco que tiene que levantar el equipo de resistencia. Dos cabezazos en el área de Góngora. Lysen la bajó uno en el segundo palo. Entró otro de Palomita y de esa manera Ailapán de Palomita justamente con la cabeza ponía el empate parcial para Chaco Forever en la cancha de Libertad de Sunchales. Pero a los 23 minutos también todo el complemento, todo en el segundo tiempo. Luis Gigi Rivero se metía en el área. Una escapada linda y definiendo muy bien. El exjugador de Racing de Córdoba ponía así de manera parcial 2 a 1 a Libertad de Sunchales, al equipo de Gustavo Barraza. Caía nuevamente Chaco Forever y otra vez a remontar el resultado. Pero después nos vamos a encontrar con otra alegría para el cañonero. Vemos de nuevo la buena definición que tuvo Rivero. Y nos vamos ahora a los 35 minutos del segundo tiempo porque no era lo último para Libertad de Sunchales que tenía que levantar también en el campeonato. Iba a aparecer Lautaro Nepote a los 35 del segundo tiempo para de esta manera marcar el 3 a 0 definitivo. Fue victoria de Libertad 3 a 1 en Sunchales contra Chaco Forever. Es la segunda victoria de Libertad en el torneo. Vemos de nuevo la definición de Nepote. Y ahora nos vamos a Tucumán porque volvió Osvaldo Bernasconi y volvió la victoria a San Jorge en el debut de Osvaldo Bernasconi en su regreso. San Jorge de Tucumán con este gol a los 23 minutos del primer tiempo. Escapada por derecha, toque atrás, toque seguro adentro del arco. La pelota de la red, Álvaro Jiménez. Ponía de esta manera en ventaja y las cifras definitivas fue victoria de San Jorge 1 a 0 sobre Américo Tesorieri de La Rioja. Dos equipos que piensan en escaparle al descenso. Y nos vamos ahora a Jujuy, donde Zappla empezaba ganando. El equipo, el merengue empezaba ganando con el gol de Leandro Vita. A los 14 del primer tiempo se ponía 1 a 0 frente a Concepción, el gran equipo que tienen los tucumanos recién ascendido al Federal. Después a los 39 minutos, Nicolás Roldán para el equipo tucumano Concepción Fútbol Club ponía el empate parcial. A los 39, como decía Nicolás Roldán, le daba el empate al Cuervo. Y por último, a los 36 minutos del segundo tiempo, Concepción, que hizo los deberes, hizo méritos, iba a llegar a la victoria con este gol de Maximiliano Acosta que marcaba, a falta de solo 10 minutos para el fin del partido, el 2 a 1 definitivo. Ganó Concepción en Jujuy 2 a 1. Elegís por vos. Seco, nos une lo de adentro. Si sos de algún equipo de la B Nacional y estás esperando los goles, como siempre, esa categoría que ya anda por la fecha de 16, los que están arriba, los que están en el medio, los que quieren salir de abajo, van a estar los goles en el próximo bloque, pero antes de irnos de este, un nuevo sorteo con toda la indumentaria de Chicoana, estimado. Y sí, porque tenemos que ir palpitando al Federal B, que arranca el fin de semana que viene. Va a ser increíble lo que vamos a hacer con el interior futbolero. Todos los partidos queremos cubrir, más de 60 partidos del Federal B. Pero ya nos metemos rápidamente con lo de Chicoana, la camiseta de entrenamiento, el gorrito de Chicoana y hasta la camiseta, por supuesto, del club. Espectacular. El agradecimiento para Mauricio Chupete Villagra, el presidente del club que nos acercó todo. Así que, ahora le toca a vos. Bueno, se va toda la indumentaria. Vos sacás y yo seguramente voy a sacar alguno de ahí de la zona, como me pasa. Tengo mucha presión últimamente, mucha presión me está. A ver. Puedes fallar. Mayo, tengo algunas cosas que están. Zenón Bush de Coronel Suárez. Bueno, ganador de Coronel Suárez. Entonces, se lleva todo lo de Chicoana. Va a andar vestido, va a andar por Coronel Suárez. Impecable, de pies a cabeza, con la ropa de este pujante, equipo del norte, salteño, que va a empezar a disputar junto a otras ilusiones el Federal B. Rápido a la pausa, Diego, porque nos queda la B Nacional en el último bloque. Exactamente, la B Nacional y prometemos al sorteo que se viene. Ahí está, eso me interesa. Ya venimos.